Hoy en Magas y Mujer contamos con la presencia de Guido Dalia, un importante empresario que apuesta permanentemente a nuestra ciudad. Guido, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, Cristina. Muy bien, muy bien, re bien. Cuénteme un poquito y cuéntele a la gente acerca de un nuevo proyecto que próximamente va a abrir las puertas en nuestra ciudad y que además está generando mucho trabajo a distintas personas. Bueno, el nuevo proyecto está para inaugurarse sobre el mes mediados de junio o el mes de julio, se va a llamar Alto Libertad, siguiendo un poco la línea de lo que es Alto Constitución, quizás con características un poco más modernas de lo que es Alto Constitución. A nosotros, el lugar donde estamos ahora, nos ha dado la posibilidad de tener un producto de muy buena calidad, llegar a Doña Rosa, como decimos, muy Don Juan, con muy buena mercadería, con buen nivel de precios, con buen nivel de servicios y además brindarle un confort que pasa por tener aire acondicionado en verano y una calefacción en invierno para que se sientan cómodos, con estacionamiento propio. Hay una red de servicios de confort que eso hace también que nuestros negocios, nuestros locales trabajen. Hay una red de pagos muy importante donde, más allá de todos los rubros que tienen que ver con las compras que normalmente hacemos, también ayuda a que todo se encuentre aquí. Una de las características de nuestros servicios es donde se pueden pagar todos los servicios e impuestos durante todo el día, inclusive los feriados, porque nosotros trabajamos todos los días, y los días domingos también. Eso permite que la gente no haga esas filas largas que hay en los bancos y pueda pagar hasta las 9, 1 y media de la noche, según los horarios de cada complejo. Eso facilita a que la gente pueda, de repente, estar comprando mercadería para su casa y de paso pagar los impuestos. Y además tiene la posibilidad de tomarse un buen cafecito en el bar de adelante. Y no solo eso, sino también hacer ejercicio. También, contamos acá con un gimnasio muy lindo, muy moderno, en la planta alta, muy bien dirigido por la profesora, la dueña, la titular. Está trabajando cada vez mejor, muy buen equipamiento, tiene bastantes equipos muy modernos. Y bueno, lentamente está trabajando. Ese es un producto que fue el último de los que tuvimos acá en este complejo. Y bueno, da muy buenos resultados. Guido, ¿cómo empezó usted con este sistema de ferias donde agrupa tantos rubros, donde también facilita a la mujer el hacer las compras en un solo lugar? Esto viene desde hace muchos años, del año 1989, que fue el primer complejo que abrimos en Peralta Ramos. Y tiene una ramificación del mercado comunitario. Nosotros fuimos operadores del mercado comunitario. Yo en ese momento fui presidente de la Cámara de Comerciantes. Y bueno, un día dijimos, ¿por qué no armamos algo más? Porque estamos situados en un lugar y la ciudad por ahí requería este tipo de producto, llevarlo a otros lugares de los barrios. Y bueno, ahí es donde comenzamos en el año 90, que inauguramos el primer complejo, que fue en Jacinto Peralta Ramos. Y ahí fuimos creciendo. Fuimos cada vez puntualizando en algunos barrios donde no teníamos presencia. Y nos fuimos ubicando lentamente, porque el crecimiento nuestro fue lento, no fue muy rápido. Hace 21 años estamos con este sistema, 22 años, perdón. Y hay 10, 11 ferias comunitarias en la ciudad. Así que eso indica que el crecimiento ha sido un pavo latino y bien programado. ¿Los comerciantes se adecúan a todos los requisitos que ustedes piden fácilmente? Sí, el estar acá no es muy fácil para el comerciante, porque no es que él está y hace lo que quiere, cierra y abre como quiere. Si hoy tenemos presencia en Mar del Plata, en distintos barrios de la ciudad, es debido al trabajo de la administración. ¿Qué hace la administración? Controla los precios, controla la atención de los empleados hacia el público. Hay un libro de quejas, realmente es mínimo los problemas que tenemos. Y eso puntualizamos. La atención personalizada es fundamental de este tipo de compra y tener un buen nivel de precios. Si no, no sirve. La gente no compraría. ¿Cuántos locales hay? En este caso acá tenemos 27 locales, 27 comerciantes, en realidad locales son muchos más. 27 operadores hay de distintos rubros. Lo que es el alimento está 100%. No falta ningún rubro de alimento. Y después complementamos con algún rubro como puede ser billutería, puede ser la óptica, bazar y otros rubros más que hacen que ayuden al resto de los comerciantes también. Mutuamente el que trae el público es el alimento. Pero los otros rubros son también importantes porque hace que la gente no se traslade al centro, a otros lugares más lejos, teniendo la posibilidad de comprarlo acá. La ventaja del comerciante de estos complejos es el volumen que tienen de venta. Entonces eso hace que su margen de rentabilidad disminuya un poco. Eso nos permite a nosotros llegar a valores mínimos mejores que otros lugares de la ciudad. El comerciante que se instala y hace las cosas bien, imposible que le vaya mal, imposible. Público tenemos, gracias a Dios. Acá hicimos una fuerte inversión y una apuesta muy importante porque era un barrio que nosotros no conocíamos. Nos decían que la gente no caminaba por la calle, que el tránsito era rápido. Sin embargo, apostamos y la gente respondió, pero fabulosamente. Realmente cada día tenemos un mayor número de público y se van recontentos. Hay muchas amas de casa que vienen, hacen gimnasios, bajan y hacen sus compras y se van. Eso es real, ocurre en el gimnasio. Eso es un poco también la característica de brindar un servicio. No solamente poner venta de productos y se acabó. Después hay actividades, hay sorteos mensuales, hay actividades, pronto vamos a tener un desfile que lo organiza la gente del gimnasio. Ya tuvimos uno anterior con muy buen resultado. Hay otras cosas que se hacen, no solamente es vender mercadería a Doña Rosa. Nos movemos con otras actividades también. Bueno, cuando se haga el desfile, quiero estar presente. Vamos a avisarle, creo que es para mediados del mes de junio. Después vamos a tener la fecha concreta. Me gustaría poder llegar a su público, que es bastante numeroso. Y nos va a permitir también más ingresos para ese desfile. Es totalmente gratuito, por supuesto. Y el sentido es un desfile de indumentaria para chicos y adolescentes. Muy pronto se lo decimos.